no me quiero ilusionar pero de este pocito veo algo el tema que es ah ah ¡Gracias por ver! 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 Chapita de 1860 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! antes está el pájaro, me andaba siguiendo un pájaro, no sé si busca el hombre, ah ya está viene el perro que pasa loco el perro de la playa, que pasa loquito que llamaba el pájaro vos sos un caballo, no sos un perro bueno, vamos a seguir seguimos, si? bueno salió esta moneda que no sé qué no le alcanzo a ver qué es lo que dice la verdad que no sé bueno, ya vamos a limpiarle y le vamos a mostrar qué porque la verdad que no tengo ni idea no se alcanza a ver muy chiquitita salió de ese pocillo compañero ¿Poscillo a vos? si no me quiero ilusionar pero de este pocito veo algo el tema que es un méndigo anillo de aluminio no vale no vale ni pa' qué pero bueno a ver que me saco las auriculares y no te escucho me marco otro y capaz caiga varias no a ver, saca el el scud a ver si yo te digo qué hay si no me pongo los auriculares no voy a escuchar nada es payaso ¿puedo sacar alguna? una una molada si, nada más si, acá me suena una por acá lo que sí están todos muy abajo ahí salió pero a mí me marca como pull tap no, pull tap a ver si no hay otra cosa siempre hay que revisar ahí está voy a seguir allá que me tenía una señal pero me parece que es pull tap tal vez una chapita podrida que me está cayendo del bolso tanta basura por eso sonaba tan rico como dice el amigo de Detección Caribe mucha basurita está lleno de basura me quedé con la duda de esto vamos a ver esto ahí ya lo saqué pull tap de todos los colores azul color aluminio oro vamos a ver que tenemos acá está clavada en 24 24 24 clavadas lo marca níquel pull tap pull tap y como suena es azul no sé porque cambia el sonido no sé no sé no sé no sé no sé pero no sé no sé que no sé Bueno, después de unas 4 horas de detectada Acá esto es lo que sacó bien, unas cuantas pultad, chapejos y un peso 60 Y acá toda la basura que saqué yo, el señor de la basura Y acá, esto de algún pirata, después tenemos una, esto no sé qué es 1, 2, 3, 3, 75, el ciblaje, un anillo berreta, pero bueno, es lo que hay, una cuerca Basura, nada importante, y acá estamos con el amigo Bueno gente, nos estamos viendo, hasta la próxima Chau! 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 Chau!